Esta visita surge tras las segundas jornadas del acueducto y lo que queremos es dar a conocer principalmente a Segoviano, nuestro Segoviano más antiguo, y esa parte soterrada de este canal que no es accesible al público. Sí es accesible la parte aérea, pero no nos damos cuenta de la grandiosidad y la grandeza que tiene esa construcción perfecta, caída de gravedad desde el río Frío hasta el Alcázar, que fue la base militar romana. Entonces intentamos hacer ver a la gente, sobre todo al Segoviano, ese patrimonio fantástico que tiene esta ciudad y enamorar con esta forma impresionante de hoy en día permanecer siendo el acueducto mejor conservado de todo el Mare Nostrum a todos los segovianos, porque realmente ya los turistas nos encargamos desde el Centro de Recepción de Visitantes en nuestras visitas. El segoviano normalmente, como en Casa del Herrero Cuchillo de Palo, no nos unimos a visitas y con estas iniciativas queremos que todos conozcamos y seamos embajadores de esta nuestra ciudad. Yo creo que todo, principalmente a lo mejor las huellas de construcción, el basamiento, las diferentes piedras, la geología, la composición, el Castillo Magüe, las casas de decantación. Hay tantas cosas como esta, por ejemplo, que realmente son el atractivo, la estrella o el enganche que hace posible que todos estos segovianos vengan aquí, porque todos no han sido de Segovia, con lo cual es de agradecer que el turismo de Segovia y que el ayuntamiento haga posible que todos conozcamos nuestra ciudad. Realmente el desconocimiento nos hace no caer en la cuenta de la grandiosidad de la ciudad. Segovia cuenta con inmenso patrimonio, es amplísimo, el acueducto es el atractivo, el que imanta y que da sombra al resto. Pero Segovia es una ciudad tan perfecta, tan bonita, tan camaleónica, tan única. Tenemos tanto que contar que, bueno, pues aquí estamos para ello.